Laura Angarita es participante del desafío de voz, cuenta las razones de su salida de la competencia Estoy por acá después de tanto tiempo sin subir historias y brindarles contenido Estoy de vuelta y quiero agradecerle a todas esas personas que me apoyaron tanto, que me dejaron tantos bonitos mensajes La superhumana que hacía parte del equipo beta se confesó y sacó a la luz los factores que la llevaron a decir adiós al desafío de voz En realidad frente a mi salida yo creo que el desafío también es un desafío mental Si bien es cierto que las condiciones a las que se enfrentan cada uno de los competidores en el desafío de voz Pueden afectar emocionalmente a cualquiera persona El estar sin comunicación con sus seres queridos, estar sin comida y viviendo en malas condiciones Son factores que afectan a cada uno de los competidores a no dar el 100% Todo esto afecta a que su rendimiento baje notoriamente y esto se ve reflejado a la hora de competir Tal es el caso de la recién eliminada del desafío de voz Laura Angarita es participante del equipo beta Esta confesó cuáles fueron las razones de su salida del reality En realidad frente a mi salida yo creo que el desafío también es un desafío mental La desparticipante asegura que se sintió muy débil para enfrentar la prueba de muerte Pues el desgaste en las pruebas anteriores influyeron a que esta no lo diera todo en esta prueba decisiva Además asegura que las ganas de competir se van debilitando al mismo tiempo que la competencia avanza O sea gran parte importante es la parte mental Que tan fuertes mentalmente estemos También es la parte física Cada vez esa mentalidad con la que entramos Con esa fuerza de ganar Digamos que se nos va viendo un poco debilitada Teniendo en cuenta las funciones físicas, los dolores musculares También aseguró que la falta de comida y el extrañar a sus seres queridos La llevaron a no darlo todo en la prueba de muerte También la aguantada de hambre Que no siempre se gana Extrañar también a la familia Que esas cositas se reúnen Y hacen que uno mentalmente no esté como cuando entró al 100 Sino que ya esté un poco aboneado Y eso afecta en gran parte en las pruebas que se tienen En la muerte por ejemplo Que tú mientras estás haciendo la prueba También tienes muchos pensamientos en ese momento Entonces también tiende a desconcentrarte un poco Ya uno estando afuera uno dice Bueno debió haberle metido un poquito más Guerrearla un poquito más Pero bueno así se presentó Y eso es lo que hay Durante su estadía en el reality Laura pasó por dos equipos El equipo alfa y el equipo beta Pese a que en el principio en el equipo alfa Laura no daba todo el rendimiento que se requería En el equipo beta se fue descubriendo El real desempeño que la joven posee Pero una vez Tim su capitán salió de la competencia Todo el equipo beta tuvo un desaliento bastante notorio Pues este tomó buenas decisiones Durante su periodo en esta competencia Pero tú que opinas de todo esto? Déjanos tus opiniones en caja de comentarios No olvides que puedes suscribirte para que estés al tanto de todo Y nosotros nos vemos la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!